Es la primera celebración de Navidad que se organiza desde la Municipalidad conjuntamente con el Consejo Pastoral de la Ciudad. ¿Qué significa para ustedes? Significa el nacimiento de Jesús, una noticia que cambió la historia del mundo y cada año lo celebramos. Para este año el lema es Tiempo de Reconciliación. Y bueno, desde lo artístico, con expresiones musicales, danza, una performance instrumental también, vamos a celebrar con toda la familia, los vecinos, los turistas, lo que es una buena noticia, sin duda, paz, amor, felicidad y reconciliación entre los hombres, que eso significa la Navidad y bueno, vamos a aprovechar las expresiones artísticas para festejar con todos los vecinos. ¿Cuál es el mensaje para esta fecha especial? Bueno, como decía Sandro, el evento lo hemos denominado Tiempo de Reconciliación, en sí se llama Navidad de Jesús, Tiempo de Reconciliación. Sabiendo que la Navidad, bueno, es la celebración de la venida de Jesús, creemos que es el Salvador aquel que trajo un mensaje de restauración, de unidad entre los hombres, entre los seres humanos. Y la verdad que para nosotros es un privilegio poder expresar desde diferentes expresiones artísticas a toda la ciudad, también resaltar que va a haber un pesebre viviente, que bueno, va a ser muy lindo también para que los vecinos estén, saquen la foto y el mensaje es ese, Navidad es Jesús, Tiempo de Reconciliación, donde vivimos tiempos que, bueno, la famosa grieta, estamos tan separados, tan divididos, el mensaje a todas las sociedades es nos reconciliemos, volvamos a la paz, volvamos al amor, a la hermandad. ¿Cómo está conformado hoy el Consejo Pastoral? Bueno, sí, está representando a más de 20 iglesias evangélicas, si bien hay más iglesias en la ciudad y alrededores, porque es la zona que nucleamos, estamos unidos ya hace muchos años trabajando en pos del bien de la ciudad, por eso es que también se realizan diferentes actividades conjuntamente con el gobierno, ya desde hace algunos años, como la celebración de Semana Santa también. Y bueno, es esto, nos hemos unido para trabajar en pos del bien de nuestra amada capa paz y alrededor. ¿Cuál es la reunión de este domingo? Bueno, es para toda la ciudad, para todos los vecinos, así que hacemos extensiva la invitación para todos los vecinos, vamos a disfrutar de un buen tiempo, hay dos bandas locales que en este año han lanzado su material discográfico y lo van a estar presentando también ahí en el escenario.